Bien, en De Polo a Polo Política de Frente, el día de hoy nos acompaña Rico Alexander Vega Ortiz, quien inició como candidato a la Asamblea Departamental en esta oportunidad nuevamente y termina como diputado, porque por cosas del destino, Rico Alexander Vega Ortiz, hoy es diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. Rico, bienvenido a nuestro espacio De Polo a Polo Política de Frente, ¿cómo estás? Y qué rico tenerte por acá. Buenas noches, Iris, y buenas noches a todos los queridos televidentes. Sí, usted lo dice muy bien. La verdad es que el Todo Poder nos ha abierto esta oportunidad y hoy hacemos parte de la Duma Departamental. Bueno, ¿cómo se da todo esto, Rico, para indicarle un poco a la gente? Candidato, pero eres diputado de la Asamblea del Valle del Cauca. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que todos los compañeros saben que yo soy secretario general del Partido de Opción Ciudadana y el candidato Rubén Muñoz, quien ocupó la CURUL durante estos tres años y medio, renunció a su aspiración, renunció a la Asamblea, iba a aspirar a la Alcaldía del municipio de Hidagua y por ende me da la posibilidad de entrar a la Asamblea. De todas formas, se hicieron unos acuerdos. La verdad es que todo el mundo sabe que la Asamblea del Valle me la gané, que fui diputado durante 21 días y que lastimosamente en el día 22 me sacaron. Aparecieron unos votos donde no debían aparecer y salí de la Asamblea del Departamento. Pero pues lógico, con la Secretaría del Partido, el candidato a la Alcaldía del Agua necesitaba el aval y pues hicimos un acuerdo en el cual él renunciaba a la Asamblea y yo entraba inmediatamente a la Asamblea del Departamento y le dábamos el aval para que él fuera candidato del partido en la Alcaldía. Bueno, usted viene haciendo campaña para la Asamblea desde hace mucho tiempo, pero ¿se le facilitan mucho las cosas ahora que es diputado? Sí, sí, muchísimo. La verdad es que todos somos chufalistas y cuando lo ven a uno con creencia lo miran de otra forma y es interesante porque, por ejemplo, cuando no era diputado no tenía creencia, la gente dice, bueno, sí puede llegar. Ahora que uno dice que es diputado le dicen, entre, bien pueda, diputado con todo el gusto lógico, ya lo llaman. Esta campaña yo la veo ganadora porque la verdad es que todos los rincuentes del departamento me están llamando con candidatos a consejo para que quieran apoyar el proyecto político de Rigo Alexander Vega. Quedó ahí como con una rosquillita de que no pudo estar usted en la Asamblea actual, ¿no? Sí, 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 no, no solamente había mucha gente, la verdad es que fue algo bonito cuando yo gané como diputado, como diputado y aparte de eso. Y luego fue muy triste pues teniendo en cuenta también que eres del norte del Valle, decir que ya no estabas en la Asamblea, en la Luma Departamental, fue muy triste para el norte. Mucho norte del Valle de Cauca, era bien bonito ver como todo el mundo, en esa época que encontraba el conteo de votos, que me sacaban, volvía a entrar nuevamente, la gente puso velas, rezaba, lloraba y me llamaban a esa fortaleza, la verdad a mí me llenó eso de fortaleza, de alegría y por esa razón estamos nuevamente candidatos a la Asamblea del Valle del Cauca. Bueno, ¿y cómo viviste esos momentos ya cuando te sacaron de la Asamblea Departamental? ¿Qué hiciste en ese laxo de tiempo? Yo asimilo la que me pasó a mí con el libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. El día 2 de noviembre me llamaron del municipio de Dagua y me dijeron que si era el candidato, que si era Ricardo Alexander Vega, yo dije, sí, claro, el diputado, yo dije, sí, claro, me dijo, lo van a sacar, por aquí andan buscando unos votos para el candidato que está detrás de usted. Yo no creí, llamé a mi jefe político, el senador Quintero y me dijo, no, mi hijo, no pueden hacerlo. Sin embargo, dijo, vaya a Cali y averigüe. Cuando llegué a Cali me dijeron en las puertas del coliseo, se me arrebando los pernos, ¿usted es Rigo? Y yo, sí, yo Rigo. Y yo, lo van a sacar. Por allá andan buscando unos votos para sacarlo. Y todo el mundo sabía que me iban a sacar, pero nadie sabía cómo ni dónde. Efectivamente, después de 21 días le aparecieron unos votos al candidato de una forma pues bastante sorprendente y nos sacó de la Asamblea. Sí, se demandó. ¿Está demandado? Está demandado. El proceso va muy bien. La verdad fue que en primera instancia dijeron que sí, que efectivamente los votos míos se encontraron, que la curula era mía, pero que había puesto la demanda donde no debía y declararon inepta la demanda, que debía volver a iniciar el proceso. Es bien extraño porque no fallaron en fondo, sino que en forma. Dijeron, no, vuelva y arranque, usted ya ha montado la demanda por esta parte, no por esta otra, estuvo mal montada. Y vuelve a empezar nuevamente el proceso y nuevamente iniciamos. De todas formas, se demostró. Hoy, dentro de la Asamblea, como con esa alegría, como con esa... Es que tenía que estar aquí, con ese gusto. Y ya, pues estamos en la Asamblea del Departamento y esperamos lógicamente estos cuatro meses una muy buena gestión. ¿Cómo te estás gozando esa curul? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, la verdad es que, como yo le he dicho a mucha gente en mis discursos, a mí el poder no me emborracha, ni los que me conocen saben que yo soy el mismo con o sin puesto. Diputado o no diputado, siempre hago favores, siempre hago amigos, siempre atiendo la misma forma y siempre con una sonrisa. ¿Cómo lo ven ahora que usted entró en esta recta final política? ¿Qué carita le hacen? Pues es chistoso porque yo, el diputado Rubén Muñoz tenía que haber renunciado el 30 de junio, según el pacto. Y desde el 30 de junio hasta la semana pasada dilataron el proceso, devolvieron la carta, devolvieron... Por ejemplo, en la Asamblea, el día que me iban a posicionar dentro de la Asamblea, los diputados se retiraron, se retiraron y no acaso el quórum. Son cosas como esas. Pero bueno, yo con la mayor paciencia del mundo he esperado. Ya, como dicen, les tocó aguantarme y la idea es entrar a hacer un buen trabajo porque la verdad hay mucho por hacer. En estos cuatro meses, yo creo, cinco, yo creo que podemos hacer algo. Y hay temas que son bien, bien, bien importantes que debemos tratar y yo creo que siendo diputado nos abren mucho más los micrófonos medios de comunicación. Sí, señor. El tema con el gobernador, ¿hay algún acercamiento o no? Se hace política sin el tiempo. ¿Qué acercamiento podemos tener nosotros con el gobernador? Yo creo que ninguno. El gobernador, el doctor Ubermar Delgado, ha sido infame con el norte del Valle del Cauca. Yo creo que cerrar el hospital de Cartago fue una infamia, fue una estocada que le dio al norte del Valle del Cauca y nos demostró que a él no le interesa el norte del Valle para absolutamente nada. El hospital departamental de Cartago es un hospital más importante que hay en el norte del Valle del Cauca. De aquí confluyen todos los municipios del norte. Yo le decía a un amigo la semana pasada, una persona del municipio del Cairo, del Águila, de Argelia, incluso San José del Balmar, que otro departamento, está herida o está grave y llega a Cartago y no encuentra el hospital, tiene que continuar para Cali, para el hospital departamental. ¿Qué pasa? En unas cinco o seis horas el paciente puede morir. Pero al gobernador no le importó absolutamente nada y lo único que hizo fue asfixiarlo para acabarlo. Yo creo que es el primer debate que tenemos que dar dentro de la Duma departamental y cómo los diputados actuales firmaron ese decreto para que acabaran con la red hospitalaria del Valle del Cauca. Eso no lo podemos permitir. Vamos a entrar a la pelea. Mucha gente me dijo, Rico, es una pelea de tigre con perro amarrado, es que dicen. Pero vamos a dar. Esperemos que hagamos eco y que nos unamos porque yo siempre he dicho, unidos podemos lograr las cosas que nos propongamos. Oye, doblemos del partido, ¿por qué partido vas? ¿Con qué número vas? ¿Para la asamblea de Carlos Arturo Quintero, el ex senador de la República? ¿Cómo están trabajando? Carlos Arturo Quintero, bueno, lastimosamente en la pasada contienda electoral, el doctor Carlos Arturo Quintero no alcanzó el deseo de ser nuevamente senador de la República. Yo lo repito por toda parte, no perdió el senador Quintero, él pues continúa con sus negocios personales y con sus posiciones políticas, su familia. Perdió el norte del Valle del Cauca. La verdad es que el senador Quintero se ha destacado en todo el occidente colombiano como un hombre que trae obras, gestión y lastimosamente al él no estar en el Congreso de la República, pues no tenemos quien luche por nosotros, quien nos traiga recursos. Y una cosa muy sencilla, mire, cuando el senador Quintero estaba presente, se trajeron grandes obras de infraestructura para Cartago y para el norte del Valle del Cauca. La sala de urgencias del hospital de Cartago, los neonatos, la UCI, todos los recursos que trajo para las vías terciarias, para los colegios, las escuelas. La última gran obra que Cartago ha tenido la trajo el senador Carlos Arturo Quintero. y lastimosamente pues no llegó a ser senador nuevamente. Esto pues lo que hace es que Cartago pierda un gran líder, el norte del Valle pierda un gran líder y quien traerá obras. Por esa razón necesitamos llegar a la Asamblea Departamental para fortalecer una estructura política y poder traer y gestionar recursos para nuestro amado norte del Valle del Cauca. ¿Para la gobernación a quién van a apoyar? A la doctora Lilian Francisca. Mire, la doctora Lilian Francisca genera odios y amores en mucha gente, pero hoy yo digo que la doctora Lilian Francisca a las nueve de la mañana es gobernadora del Valle del Cauca. Un diputado que quiera hacer gestión para su región necesita un gobernador que sepa hacer la gestión. Yo creo que la doctora Lilian Francisca lo es, por esa razón yo creo que el partido ha tomado una muy buena decisión y creo que el acompañamiento será rotundo, contundente con la senadora Lilian Francisca Toro. Para la alcaldía de Cartago, ¿con quién van a trabajar? Con la alcaldía de Cartago creo que debemos darle la oportunidad al doctor Carlos Andrés Londoño porque creemos que es la persona más preparada, la persona idónea para liderar un proceso de cambio en nuestro municipio. El doctor Carlos Andrés Londoño es un hombre preparado, muy culto, un hombre que tiene la experiencia del mundo, siendo tres veces diputado, alcalde encargado de un municipio tan conflictivo como lo es Yumbo y lógicamente gerente de la Beneficencia del Valle, donde hizo una excelente gestión. Yo creo que es el gerente que Cartago y el norte del Valle del Cauca. Cartago requiere y lógicamente que hay raya hacia el norte del Valle del Cauca porque Cartago es la capital, como lo dicen desde este norte. Aquí confluyen todos los municipios norteños y creo que el doctor Carlos Andrés Londoño va a ser una muy buena administración, pero lo vamos a acompañar decididamente. Además, en honor a un gran amigo, el doctor Ignacio Londoño, quien se la jugó con la campaña mía, me estaba apoyando decididamente en mi aspiración a la Asamblea del Valle del Cauca. Lo recordamos con mucha nostalgia, pero también con mucha alegría porque ha dejado un legado y yo creo que es un trabajo más continuar con el proceso, tanto de Rigo Alexander Vega para la Asamblea del Valle del Cauca como para el doctor Carlos Andrés Londoño en la alcaldía de Cartago. Rigo, ¿usted es partidario de que el norte debería tener no uno ni dos diputados, sino tres, cuatro? El norte del Valle debe tener 21 diputados, porque es que el norte del Valle del Cauca es una región bien, bien, bien compleja. Mire, tenemos la mejor posición geográfica que tiene municipio alguno en Colombia. Nosotros tenemos dos ríos, el río Cauca y el río La Vieja, una vía férrea que viene desde el Pacífico a conectar el Atlántico, que lastimosamente por negligencia el Estado no la han sacado y pasaría directamente por Santa Ana. Dos troncales importantes de conectividad vial en Colombia, como es la Panamericana y lógicamente la troncal de Occidente. Aparte de eso, un aeropuerto importantísimo como el Aeropuerto Internacional de Carga Santa Ana. O sea, tenemos todas las connotaciones para tener un puerto multimodal de transporte que genere un dinamismo económico importante en esta región. Lastimosamente nuestros políticos no han visto esas potencialidades y lo que hemos hecho es dedicarnos a pelear. Durante muchísimos años nuestros dirigentes no se han unido para traer recursos hacia el norte del Valle del Cauca, sino que por lo contrario, han generado divisiones internas y pues lógicamente eso lo único que hay que hacer es beneficiar otras regiones del departamento. A mí me da envidia cuando yo voy, por ejemplo, al centro del Valle del Cauca, cuando veo esas vías tan importantes, bien desarrolladas, vías por todo el centro de una colectividad interesante y que lastimosamente acá en esta zona pues no tenemos. Y no tenemos por qué razón, porque nuestros dirigentes políticos, nuestros diputados, los mismos alcaldes de la región han mantenido el liderazgo para unirse e ir al orden departamental y nacional a gestionar recursos que lo que requiere esta región. Usted hizo parte de, ha hecho parte de la administración municipal de la ciudad de Cartago en años anteriores, fue secretario de despacho, en fin. ¿Qué extrañas de aquellos momentos? Muchas cosas, la verdad es que cuando estuvimos en la Secretaría de Cultura y Turismo, cuando estuvimos en la Secretaría de Planificación Municipal, pues lo único que hicimos fue servirle a la gente. Eso extraño, el contacto directo con la gente. Todos saben que mi oficina siempre era de puertas abiertas, de que esos puestos, como lo he dicho yo, el servidor público se debe al público, se debe a la comunidad y tiene que atenderlos y con la mayor humildad del mundo buscar la forma de solucionarles esos inconvenientes. Pero, lastimosamente, cuando uno sale de esos cargos, cuando ya no está ocupando esos espacios de poder, pues la gente ya no lo ve, mira uno de la misma forma, pues ya no lo requieren tanto como dentro de esos espacios y de pronto es un poco lo que extraño, pero no. Yo siento que hicimos una labor buena, siento que dejamos un legado, siento que se hicieron las cosas como debían ser y que hoy, gracias a esos espacios, pues tengo la posibilidad de ser candidato a la Asamblea del Valle del Cauca. Rigo, si llegasen a ser precisamente diputado, lo eres, pero si en el otro periodo empiezas nuevamente en la Duma Departamental, ese proyecto al que le levantarías la mano para el Norte del Valle. No, hay muchas cosas. Yo creo que Cartago y el Norte del Valle del Cauca tienen que apostarle a muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la red hospitalaria. Es que no podemos, no es que no podemos, bajo ninguna circunstancia dejar que cerrar en el Hospital Departamental de Cartago. Es que son muchas vidas en juego y con una sola vida que se nos vaya, yo creo que perdemos muchísimo. Eso hay que apostarle, yo creo que a la red hospitalaria hay que fortalecerla. Yo creo que el Hospital Departamental de Cartago no se puede dejar cerrar. Y ahí sí tenemos que unirnos todos los cartagüeños a protestar, a defender nuestro hospital. Por otra parte, la generación de empleo. No es mentira. Cuando en muchas regiones del Norte del Valle del Cauca dicen que el Valle no llega sino hasta Tuluá. La verdad, ahí me da tristeza. Claro, ahí me da tristeza cuando va uno al municipio de Buga e encuentra un Buga desarrollándose, un Buga pujante, en el cual se hacen obras de infraestructura, en el cual se hacen colegios, en el cual se hacen parques y el municipio crece. Pero Cartago, una ciudad con tanta importancia, históricamente hablando, en Colombia, no solamente en el Valle del Cauca, no en Colombia. Y día a día venía atrasándose. Mire, hace algunos años Cartago peleó la capitanía del departamento. Nosotros peleamos con Cali y con Bonaventura la capitanía del departamento del Valle del Cauca. Hoy, después de ser la segunda o tercera ciudad más importante del Valle del Cauca, estamos rezagados en el séptimo o octavo lugar. Ya por encima de nuestros están municipios como Palmira, Yumbo, Tuluá, Buga, Buenaventura, Cali y ya vamos en el séptimo o octavo lugar. Mira, hay una cosa que es clara. La Universidad del Valle de Cartago tendría que ser el centro educativo más importante de toda la región norte de Vallecaucana. Y hoy no lo es. Hoy lo tiene con todo cariño el municipio de Zarzal. Uno ve la Universidad del Valle de Zarzal presentando ingenierías, presentando maestrías, especializaciones. Y Cartago lleva 30 años presentando a la comunidad cartagüeña contabilidad pública y administración de empresas. Y yo soy administración de empresas de la Universidad del Valle. ¿Hace sido falta de voluntad política? Falta de gestión. Es que, mire, cuando un diputado se sienta en la norma departamental, tiene que sentarse y saber cuáles son las necesidades del municipio. Yo creo que es fundamental que la Universidad del Valle central le entregue y le dé la importancia a la Universidad del Valle C de Cartago. Que a Cartago no le den más administración de empresas y más contabilidad pública, sino que traigan ingenierías. Eso es algo que tiene que liderar el gobernador del Valle del Cauca de la mano con el diputado. Yo creo que nosotros a eso le vamos a trabajar. Es que no cabe un administrador más, ni un contador más de nuestro municipio. Con todo respeto yo lo digo. Y soy administrador de empresas. Yo creo que hay que traer carreras que ayuden al desarrollo de la región norte del Valle del Cauca. Ese es un tema importantísimo a tratar y que debemos salir a defenderlo de una forma decidida y combativa. Otra cosa que debemos hacer en nuestro Valle del Cauca es desarrollar el campo. Mire, nosotros somos una región agrícola. Todo el mundo dice que la zona hortifrutícola, todo el mundo dice que somos la dispensa alimentaria de Colombia, que tenemos las condiciones para eso. Pero les hablo con toda franqueza. Nuestros campesinos. Yo, que soy del Águila, que viví en el Águila, que viví en el Corregimiento de la María, donde mi mamá fue docente. Lo tengo claro. Los campesinos están aguantando hambre. ¿Cómo es posible que en este momento el dólar a 3 mil pesos y el café barato, si se supone que si está el dólar costoso, pues el café tiene que estar a un buen precio? Y nuestros campesinos aguantando hambre. No podemos aceptar eso. Pero son políticas de Estado que tenemos que manejar. Yo creo que acá el departamento debe de una u otra forma ser presencia activa en todos los municipios y corregimientos del norte del Valle del Cauca, que no lo está haciendo. Esa es la gran verdad. No lo está haciendo la queja o la disculpa que ellos dicen en el centro central. O sea, en la gobernación del Valle es que muchas veces no hay pasaje. Es que el Cairo queda muy lejos. Es que el Águila queda muy lejos. Es que no tenemos un carro para desplazarnos. Es que no tenemos gasolina para desplazarnos. Entonces eso limita muchísimo que estos técnicos, estos profesionales vengan a esta región a traer desarrollo. Yo creo que la gobernación del Valle debe obligatoriamente hacer presencia en el norte del Valle del Cauca y no solo en Cartago. Debe hacer presencia en el Cairo, en el Águila, en Argelia, en Toro, en Alcalá, en Ulloa. Y dices, es bien, bien, bien importante. Soy partidario, y lo digo públicamente, que si la gobernación del Valle no le presta atención al norte del Valle, nosotros tenemos que hacer algo. Con todo respeto, tenemos que hacer, independizarnos. O sea, yo voy a ser diputado del Valle del Cauca. A mí me llama la atención poderosamente, y lo digo por qué razón. Porque es que yo soy claro. Si la gobernación no nos presta, no nos para atención, no nos presta atención, no nos para bolas, como decimos acá en el norte del Valle del Cauca, pues no hay nada más que otra. Eso es como cuando a una novia no le para bolas, pues simple y llanamente termina con ella y se va para otro lado. Esa es la gran verdad, y yo creo que, en ese sentido, nosotros debemos tener posiciones claras, contundentes, y demostrarle al gobierno departamental que el norte del Valle del Cauca es una región bonita, una región pujante, una región de gente buena. Una región que está bastante estigmatizada, que ha vivido unos momentos de violencia impresionantes. Lo acabamos de ver, lógicamente, con la desaparición de nuestro líder Ignacio Londoño. Que tenemos que hacer un trabajo importante, que debemos devolverle al norte del Valle del Cauca, desde el estamento, desde el gobierno central, desde el departamento del Valle del Cauca, lo que requieren, lo que requieren el norte del Valle del Cauca para que paguen esa deuda social que tenemos en el norte del Valle del Cauca. Rigo, hablemos de, o mejor digámosle a la comunidad, mirando esta cámara, ¿por qué deben depositar ese voto de confianza el 25 de octubre por usted como candidato a la Asamblea? Por varias razones. Una, yo soy cartagüeño, viví en el Águila, mi mamá es docente, fue profesora en el Corregimiento de la María. Yo creo que me he hecho a pulso. Mi mamá es madre cabeza de hogar con tres hijos, nos sacó adelante. Yo mi universidad me la pagué estudiando en la noche y trabajando en el día. Me acuerdo vendiendo seguros funerarios, tocando puerticas por allá en la calle, me pagué mi universidad. Hoy soy especialista en gestión de calidad. He ocupado cargos importantes dentro del municipio. Yo fui secretario de Cultura y Turismo, secretario de Planificación Municipal, gerente de la ART. Y las personas que me conocen saben muy bien que siempre que he ocupado un cargo, lo he hecho de la mejor forma posible, con la mayor responsabilidad y con las puertas abiertas a los cartagüeños. Rigo, muchas gracias por haber estado con nosotros en De Polo a Polo Política de Frente. Y si quieres decir algo más a los televidentes, a Cartago, a la gente que te ve a esta hora. La verdad es que no hemos tratado el partido. Yo soy del partido Opción Ciudadana. Estoy encabezando la lista para la Asamblea. Yo estuve en Opción Ciudadana en el PIN, anterior PIN. Soy el número 51 en el tarjetón, encabezando la lista, el primerito, encabezando la lista de Opción Ciudadana. Muchas personas que desconocen lo que es el partido Opción Ciudadana, que desconocen la génesis del partido Opción Ciudadana y que en ocasiones se dejan influenciar por los grandes medios de comunicación nacional que le hacen el favor a la oligarquía del país y es estigmatizar los partidos pequeños para que no alcancen escenarios de poder. El partido Opción Ciudadana es un partido que nació en el seno de los docentes de Santander. El sindicato de los docentes de Santander crea el partido Opción Ciudadana. Hemos venido creciendo al paso de los años. Hace dos años el Estado como tal quería eliminar el partido Opción Ciudadana y pasó el umbral del 2 al 3 por ciento creyendo que incrementando su umbral nuestro partido iba a desaparecer. Por lo contrario, nos fortalecimos. Hoy tenemos cinco senadores en Colombia, siete representantes a la Cámara y hoy tenemos la posibilidad de crecer. Le pedimos por favor a los cartagüeños, apóyenos. Yo soy un hombre de gestión, un hombre serio, un hombre bueno. Las personas que me conocen saben que yo soy un hombre de palabra y yo doy mi palabra que voy a hacer una muy buena gestión dentro de la Asamblea Departamental marcando el partido Opción Ciudadana, el número 51 en el tarjetón. Muchas gracias. Él es Rigo Alexander Vega Ortiz, diputado de la Asamblea del Valle del Cauca por Cosas del Destino y también es candidato para la Asamblea Departamental de este departamento. Muchas gracias por preferir los programas del Canal CNS. ¡Suscríbete al canal!